Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues yo aquí, encendida, igual que las redes sociales. Déjeme decirle que este video es para hacerle saber a usted de que el Team Morado está desesperado y anda viendo cómo toca las puertas de Telemundo. ¿Para qué? Para que así como sancionaron a los Team Morado, ¿por qué no sancionan también a los Team Azul que también han hecho complot? Sí, señor, usted ha visto que ellos han hecho complot. Es poca la gente que dice que no, pero ya sabemos que los que dicen que no es porque son 100% puros azules. Y bueno, pues se respetan las opiniones, se respetan todo. Yo aquí soy ni de aquí ni de allá, soy neutra. Pero al César, lo del César. Y en esta ocasión, toditos han hecho complot, señores. Desde Lewin, Nacho, Juan, Cervoni, Daniela, Laura, todos han hecho complot. Por lo tanto, toditos tienen que ser sancionados. Pero, ah, solo los azules, ¿no? Qué bonito. No, señores, si es un reality, pues tienen que ser parejo. Pues, ¿qué pasa con esa nominación que hicieron ayer? ¿Y qué pasó con lo que dijo la jefa que les, bueno, este Sardanti dijo, de que esos votos de Laura, de Cervoni, de Gadiana, de Rafa, pues no, no fueron válidos. Entonces, Tim Morado se ha manifestado y ya pegado ahí en los, en los, en los postes de Telemundo. Se ha manifestado, han mandado los videos de los complot, que ellos no los han pasado, pero que la gente ya los tiene. ¿Por qué? Porque uno ve el 24-7 y de ahí agarra los videos, ¿verdad? Entonces, déjeme decirle de que, déjeme decirle de que como uno agarra los videos de allí, pues uno los sube, se hacen virales y todos esos videos ya los tiene, yo creo que ya los tiene producción. Por lo tanto, la jefa como que hace, qué sé yo, pero miren, mejor les voy a poner el video para que usted escuche que como que hoy va a haber una sorpresa, papá, que la jefa nos tiene al público, que mira, casa de los famosos. Pues los Tim Morado se están diciendo que ojalá esa sorpresa sea para que les quiten también las nominaciones a los azules y todos estemos parejos, dicen. Así es que yo no lo digo yo, pero yo se lo voy a poner para que usted lo oiga, ¿verdad? La jefa, atención, sorpresa, para todas las personas que ahorita están en el Instagram en vivo diciéndome, reclamándome que pasó un complot aquí, pasó un complot allá, la jefa tiene nuevas noticias para todos en la casa. Y para otras personas también en Twitter que les gusta especular y ver cosas y son los mejores investigadores del mundo, sobre todo en otros programas de televisión. Señores, la producción de la casa, vos se da cuenta de todo. Y todo tendrá mano dura y comienza la cosa a ponerse un poquito fea entre los habitantes. Exactamente, y tan fea que Laura volvió. Bueno, déjeme decirle que se los voy a poner, creo que no sé si tenía mucho volumen o no, pero la cosa está en que aquí va, sale video. Son de parte de la jefa. Atención, sorpresa, para todas las personas que ahorita están en el Instagram en vivo diciéndome, reclamándome que pasó un complot aquí, pasó un complot allá, la jefa tiene nuevas noticias para todos en la casa. Y para otras personas también en Twitter que les gusta especular y ver cosas y son los mejores investigadores del mundo, sobre todo en otros programas de televisión. Señores, la producción de la casa, vos se da cuenta de todo. Y todo tendrá mano dura y comienza la cosa a ponerse un poquito fea entre los habitantes. Exactamente, pero Laura... Bueno, entonces ya ustedes escucharon que la jefa nos trae buenas noticias. Entonces, ojalá y se refiera a que tal vez sancione a los azules o que tal vez vuelvan a hacer las nominaciones o que tal vez le quiten el castigo a los otros y sean válido las votaciones. Yo no sé de qué se trata o será que la jefa va a decir, pues toditos nominados, toditos hemos detectado de que sí también los azules hicieron complot y bueno, pues todos nominados o no sé, pero una buena sorpresa se trae, ¿verdad? Esperemos que eso lo van a dar hoy. Esperemos de que en realidad sean buenas sorpresas porque no es justo de que si todos han hecho complot, solo sancionen a un equipo. No es justo. Todos ahí, toditos hicieron complot. Amigos, si fuera a ver, descaradamente los hizo también Nacho, Lewy y Juan y descaradamente lo hizo Daniela, Cervone y Laura. Y bueno, pues aquí todos tienen que ser castigados o que se hagan de la vista gorda para todos, ¿verdad? Recuerde usted, suscríbase a este canal para que tenga acceso a ver todos los videos y al que no se ha suscrito, que se suscriba, que es de gratis. Recuerde, aquí no se gana, pero se goza. Bendiciones.